El libro de Deuteronomio, capítulo 33. La siguiente es la bendición que Moisés, hombre de Dios, le dio al pueblo de Israel antes de morir. El Señor vino desde el monte Sinaí, y se nos apareció en el monte Seir, resplandeció desde el monte Parán, y llegó desde Meribah Cades, con llamas de fuego en la mano derecha. Él ama verdaderamente a su pueblo. Todos sus santos están en sus manos. Ellos siguen sus pasos y aceptan sus enseñanzas. Moisés nos dio la instrucción del Señor, que es una posesión exclusiva del pueblo de Israel. El Señor era el rey en Israel cuando los líderes del pueblo se reunieron, cuando las tribus de Israel se juntaron como una sola. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Rubén. Que la tribu de Rubén viva y no desaparezca, aunque sean pocos en cantidad. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Judá. Oh Señor, oye el clamor de Judá, y reúnelo como un solo pueblo. Dale fuerzas para defender su causa. Ayúdalo contra sus enemigos. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Leví. Oh Señor, has dado tu Urim y tu Mim, el sorteo sagrado, a tus siervos fieles, los levitas. Los pusiste a prueba en Masá, y luchaste con ellos en las aguas de Meribah. Los levitas obedecieron tu palabra y cumplieron tu pacto. Fueron más leales a ti que a sus propios padres. Ignoraron a sus parientes y no reconocieron a sus propios hijos. Ellos enseñan tus ordenanzas a Jacob y dan tus instrucciones a Israel. Ofrecen incienso delante de ti y presentan ofrendas quemadas enteras sobre el altar. Oh Señor, bendice el servicio de los levitas y acepta todo el trabajo de sus manos. Hiere a sus enemigos donde más les duela y derriba a sus adversarios para que no vuelvan a levantarse. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Benjamín. Los de Benjamín son amados por el Señor y viven seguros a su lado. Él los rodea continuamente y los protege de todo daño. Moisés dijo lo siguiente sobre las tribus de José. Que el Señor bendiga su tierra con el precioso regalo del rocío de los cielos y el agua que está debajo de la tierra, con los ricos frutos que maduran al sol y las cosechas abundantes de cada mes, con los mejores cultivos de las antiguas montañas y la abundancia de las colinas eternas, con lo mejor que da la tierra y su plenitud y el favor de aquel que apareció en la zarza ardiente. Que estas bendiciones reposen sobre la cabeza de José y coronen la frente del príncipe entre sus hermanos. José tiene la majestad de un toro joven. Tiene los cuernos de un buey salvaje. Corneará naciones lejanas hasta los extremos de la tierra. Esa es mi bendición para las multitudes de Efraín y los millares de Manasés. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Zabulón y la de Isaacar. Que los de Zabulón prosperen en sus viajes. Que los de Isaacar prosperen en su casa. Ellos convocan al pueblo a la montaña para ofrecer allí los sacrificios apropiados. Sacan provecho de las riquezas del mar y de los tesoros escondidos en la arena. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Gad. Bendito el que extiende el territorio de Gad. Gad está agazapado allí como un león para arrancar un brazo o una cabeza. La gente de Gad se llevó la mejor tierra. Se le asignó la porción de un líder. Cuando los líderes del pueblo se reunieron, llevaron a cabo la justicia del Señor y obedecieron sus ordenanzas para Israel. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Dan. Dan es un cachorro de león que salta desde Bazán. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Neftalí. Oh, Neftalí, tú eres rico en favor y estás lleno de las bendiciones del Señor. Que sean tuyos el occidente y el sur. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Hacer. Que Hacer sea más bendito que los otros hijos. Que sea estimado por sus hermanos. Que bañe sus pies en aceite de oliva. Que los cerrojos de tus puertas sean de hierro y de bronce. Que vivas protegido todos los días de tu vida. No hay nadie como el Dios de Israel. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda. A través de los cielos con majestuoso esplendor. El Dios eterno es tu refugio. Y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita. ¡Destrúyelo! Así que Israel vivirá a salvo. El próspero Jacob habitará protegido en una tierra de grano y vino nuevo. Donde los cielos dejan caer su rocío. ¡Qué bendito eres, oh Israel! ¿Quién es como tú, un pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo protector y tu espada triunfante. Tus enemigos se arrastrarán ante ti. Y tú los pisotearás con fuerza sobre la espalda. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo. O vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!